Muy buenas tardes y sean todos bienvenidos a nuestro espacio informativo de la diócesis de Cuernavaca para conocer todas las noticias de lo que está sucediendo en nuestra iglesia en Morelos. En este mes de mayo, Mese María, la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, ubicada en Altavista, nos invita a participar de las charlas Conociendo a María Santísima para Llegar a Jesús, el sábado 21 y domingo 22 de mayo. Todos los detalles a través de su cuenta de Facebook. La parroquia María Auxiliadora, ubicada en Chipitlán, nos invita a participar desde un novenario, del 18 al 23 de mayo a las 6 de la tarde. Ya está cerca el Congreso Diosesano de Pentecostés, el cual se llevará a cabo el sábado 28 de mayo a partir de las 8.30 de la mañana en el Seminario Diosesano San José. Si usted quiere más detalles y toda la información, puede consultarlo a través de la cuenta de Facebook, Renovación Carismática Católica Diócesis de Cuernavaca. Monseñor Ramón Castro comparte algunas fotografías del encuentro diosesano de la familia, donde nos dice, el tema principal, además de la familia, ha sido el matrimonio. Dios permita, demos frutos abundantes. El pasado 13 de mayo, Monseñor Ramón Castro, obispo de nuestra diócesis de Cuernavaca, nos ha compartido. Dios me ha permitido ser instrumento de su gracia. He ordenado tres nuevos sacerdotes y siete diáconos. Que Dios lleve a buen término esta obra que en ellos ha comenzado. Y con él nos alegramos toda la diócesis de Cuernavaca. ¿Conoces las cuatro C para una buena confesión? Estos consejos te ayudarán a tener una buena y fructífera confesión. El Santo Padre, el Papa Francisco, animó a todos en la audiencia general a mirar a los ancianos con amor y ternura y a descubrir cómo muchos de ellos, a pesar del sufrimiento, han encontrado la paz en su encuentro con Dios. El Santuario de Tepalcingo anuncia la procesión del buen temporal del 19 al 21 de mayo. Unámonos para pedir a Dios y a Jesús Nazareno un buen temporal de este año. Monseñor Ramón Castro, nuestro obispo, comunica al presbiterio, a la vida consagrada y a los fieles laicos sobre la caminata por la paz de este año 2022, que será el próximo 2 de julio y esta iniciará en el Santuario de Nuestra Señora de los Milagros en Tlaltenango para finalizar en el Zócalo de Cuernavaca. Le agradezco mucho que nos haya acompañado y nos vemos primero Dios la próxima semana con más información. Yo soy Angélica Álvarez.